Cruzando cerros y arroyos He venido para verte, palabra de honor, que sí Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Y diría lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso serías bien correspondido Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Y yo soy... 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 Yo el mío, y abrázame que hace frío Y así seré más feliz